No entendés, te acabó, Inés perdés, pero de nuevo sabés no le pegas a Inés Empiezo para mostrar mi progreso, y vos acá te perdés Yo cantaste, pero no papada, pasa que de nuevo te rayó la cara Y yo te estoy mirando, pasa que el flow acá te voy demostrando Cada vez que lo hago a vos te mato, pasa que tiro dos rimas y te agarro en un sarto No cantaste las fluides porque todavía no aguantan tu cerebro y no se levanta Tu flow, tu ego acá se queda en el suelo, entiendes que empieza y ya pasó el año nuevo Pero de nuevo yo vengo y todavía no te maté, pero otra vez a vos te crucifiqué, entiendes Vos desde que me crucificaste, no sé qué pasa, vengo aquí, solo vos te mataste No podés rapear acá en el Vista y te cuidaste, y después por allá por el barrio nos rachaste ¿Qué pasa? Andabas cagado, no podés rapear contra mi guacho, yo me dejo más salvado Porque la verdad, ey, te puedo demostrar que este raperismo te puede dejar de volar Y yo es así, como son defendidos, quiero rapear constante, pero en el fin no me percibo Porque la verdad, en esto, ey, no, no te dejo, no, rápida, pero vos para mí sos joderro Y la verdad, que no te dejo nada muy bien, y siempre a ser pita, y que nada, que no voy cual ten Y fíjate que en esto, no sé, se hacen buenos, vos no me agarrás a mi guacho, porque yo voy cual trueno Y yo es así, como son rapeo y viola, que tanto entendés, porque la verdad que son viola Y la verdad que no te lo dejo La verdad, la mentira y la trabada ¡Cala la bota, guacho! ¡Cala la bota! ¡Cala la bota! ¡Muy aplausos amigo Luni! Yo me voy al trabajo, bro ¡Vamos! La policía, no entendés, disculpame guacho si te dije perro Vento con el rap, manica, yo si no le erro La X7 hace flip, pero yo soy chiquito guachín, pero tengo la mente de hierro Pues siempre existe así como te lo digo, pero un desgram, fíjate que no me persigo Así como persigo, te agarro de mi cama, a sus tiri, te persigo hasta abajo de tu cama ¡Ey! Ese hombre que no corras como perra Porque la verdad la te impide y a vos te encerra Que no entendés mi rojo el cráneo Ahora te voy a dejar tirado, pero allá en el subterráneo ¡Ey! Así como se rapeo muy bien, no lo sé No puedo rapear su mano, que se viste en chicharrices Y así como, ¡Ey! Entonces yo te lomo, que ir a hacer quitar lo bueno Y a tu cara mando plomo ¡Ey! Así no caño, te lo digo, hermano Siéntate el pie, se mueve en el cráneo ¡Ey! 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 Entendés que de nuevo acá ya se anima Pasa que a Esther yo le subo la autoestima Dicen que me transformo en mucama Pero porque voy a limpiar la mugre de tus rimas Entendés que de nuevo yo te agarro Y me parece flashar el subterráneo Que flasha que no fui a tu barrio Si en esto acá a vos te absorbo Ni te conozco, ya lo compito Pero a este rapero lo derrito Porque el mismo dijo que es un raperito Ya dijo que era chiquito Que todavía no lo hiciste muy bien Pero porque party toda tu tiempo Y no pudiste aguantar Más que dos rimas que enseguida te trabas Sigo haciéndolo bien Para que puedas captar Como enseguida apoyarte Demo un beso ¡Aplausos! 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 ¡Tres, dos, dos! ¡Pasa! ¡Lauti! No sé cómo se llama ¡Lauti!